¡Pssst! ¡Ey! ¡Encuentra tu propio escondite! ¡Aquí hay mucho espacio! ¡Vete gata! Bien, le iré a todo que te escondas en vez de pelear ¡Bien! ¡Quédate! ¡Pero callada! ¿Cinco minutos después? ¡Y ni siquiera me dio instrucciones adecuadas! ¡Tu jefe parece un auténtico imbécil! ¡Dímelo a mí! ¿Cinco minutos más después? ¡Hasta Mel y Katmin no eran por alguna razón! Sí, deberías hablar con ellas O encontrar nuevas amigas, lo que funcione ¿Otro cinco minutos después? ¡Oh, sí! ¡Ese es el lugar! ¿Te importas el rodoneo? Esto es raro, pero intrigante ¡Te extrañaré! ¡Yo también te extrañaré de menos! ¡No te olvides de mandar un mensaje! ¡No sabré! ¡RENUNCIO! ¿Ah? ¡BUSSY! ¡Zeverine! ¿Quieres unirte al pequeño que larga tú no conmigo? ¿Quiero? ¿Quién es una buena gatita? ¡Oh, sí! ¿Quién es una buena gatita? ¡Oh, qué tierno! ¡De una manera extraña! ¡Pero sí!